Mañana es la sesión de ayuntamiento, yo les he dicho que no hay que caer en especulaciones y mañana habrá de saber qué es lo que define el PRI, qué define el PAN y qué define el PANAL. Yo lo que quiero es que finalmente la conclusión a la que lleguemos vaya en beneficio de la ecología, vaya en beneficio del ambiente, de la salud y de todas las familias de Chihuahua.